¿Qué es la oración del Padre Nuestro? ¿Qué es la oración del Padre Nuestro? Jesucristo nos quiso dejar una guía práctica para la oración y un elemento clave de la oración y que vamos a ver hoy es el perdón. Y está en Mateo 6, 12. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Esta frase está dentro de una parte de las necesidades diarias, las necesidades cotidianas nuestras. Las primeras tres se enfocaban en Dios, que su nombre sea santificado, que venga a su reino, que se haga a su voluntad. Y ahora las siguientes tres que empezó la semana pasada se enfocan ya en nuestras necesidades humanas. Pedimos el pan de cada día, hoy veremos qué es lo de pedir el perdón y la próxima semana para vencer la tentación y liberarnos del mal. ¿Habéis escuchado esta frase que dice, perdono, pero no olvido? ¿Verdad? La hemos escuchado muchas veces. ¿Es eso, perdonar? No, ¿verdad? Cada uno de nosotros recordamos hechos, palabras que nos hacen daño. Tenemos a veces heridas profundas. Podemos contar con todo lujo de detalles lo que nos pasó, lo que nos hicieron. No se nos escapa nada. Esta persona me hizo eso, lo otro me pasó con aquello. Y lo peor es que intentamos justificarnos y que la culpa siempre es de los demás, nuestra nunca. ¿Y qué pasa con esto? Vamos acumulando resentimiento, odio, rencor, ganas de vengarnos. Tenemos esa tendencia. Pedir perdón es lo que más nos cuesta. Nuestro orgullo nos impide humillarnos y pedir perdón. Buscamos excusas para no hacerlo. Si preguntara cuántos de aquí tienen algún problema familiar o con algún amigo, con un jefe, un vecino, podría ser incluso un hermano de la iglesia. Seguramente que son muy pocos las personas que digan que no tienen ningún problema. Todos tenemos alguna cosilla, quizá, ¿verdad? ¿Cuántas relaciones familiares o de amistad están rotas por no pedir perdón? La familia y las amistades tendrían que ser un sitio de refugio para nosotros, un lugar de paz, de amor, pero no de conflicto o de tensión. ¿Es tan difícil pedir perdón? El texto de Mateo 12 dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Qué deudas son estas? Pues si vamos al texto paralelo en Lucas, él nos aclara que nuestras deudas son nuestros pecados. Lucas 11.4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué deudas tenemos entonces con Dios? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos perdone nuestras deudas? Porque somos deudores de él. Le hemos defraudado en gran manera. Y no solo cuando hacemos algo que está mal, sino cuando no hacemos el bien. Eso también es pecar. Primera de Juan 1.8 y 10 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y sabemos pues que la paga del pecado es muerte. Romanos 6.2.23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. ¿Qué merecemos? Pues la muerte. Pero Dios ha provisto una solución. En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios en su misericordia nos da un perdón gratuito por la obra expiatoria de Cristo. Primera de Juan 2.2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo en la cruz ya pagó nuestras deudas pasadas, presentes y futuras. Entonces, si él ya pagó por todo, ¿por qué tenemos que pedir perdón cada día? La respuesta es porque pecamos cada día. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su gracia, no queda otra. Esta petición del perdón está relacionada con la petición anterior. Hay la conjunción y, ¿no? Y perdónanos. Pedimos el pan cada día, pues pedimos perdón porque pecamos cada día. Debe ser parte de nuestra rutina diaria. El significado del verbo en griego que está para perdonarnos es despedir, dejar atrás, soltar. Lo que quiere decir esto es que Dios perdona nuestros pecados y los olvida. Ya no lo recuerda más. Un ejemplo sería cuando vamos a la feria, compramos un globo, de esos de buenos, ¿verdad? Y se nos suelta y va el globo y se nos pierde. Con la vista ya no lo vemos nunca más. Pues así Dios hace con nuestros pecados. Ya no los ve más. Isaías 43, 25 dice Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí y no recordaré tus pecados. O Miqueas 7, 19 dice Volverá a compadecerse de nosotros. Ollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dios perdona y olvida. ¿Perdonamos igual que nos perdona Dios? ¿Olvidamos también nosotros? ¿Tienes o tenemos una persona en mente en especial? ¿Has arreglado o hemos arreglado todo con esa persona? Si perdonamos como Dios perdona, olvidaríamos, ¿verdad? De la misma manera que Dios nos perdona, nosotros debemos hacer igual. Pero Mateo 6, 12 no solo dice y perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? La frase continúa diciendo Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo curioso de esto es que indica una acción ya pasada, ya realizada. Por lo que nos señala que antes de pedir el perdón a Dios, nosotros ya hemos perdonado a quienes nos deben, a quienes nos ofenden. Si queremos misericordia de Dios para nosotros, debemos también mostrar misericordia para los otros también. Obtener el perdón de Dios está condicionado a lo que hay en nuestro corazón. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a otros, no puedo atreverme ni a pedir el perdón de Dios. Pedir el perdón de Dios nos obliga a perdonar a quienes nos han herido. Si Dios perdona, nosotros perdonamos. Marcos escribió Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Si vamos a la parábola del siervo malvado, en Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Dice, Por esto, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, Paga lo que debes. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Aquí el Señor perdona una deuda muy grande, 10.000 talentos. Un talento era como 20 kilos de plata, era como 200.000 kilos de plata, era una barbaridad. Pero el siervo no pudo perdonar la deuda de uno que debía 100 denarios. Un denario era el sueldo de un día, era muy poca cosa. La deuda que tenemos con Dios es muy grande, es muy grande. Y sin embargo nos perdona si confesamos nuestros pecados. Las deudas que tenemos con los demás no tienen ni comparación con lo que nos perdona Dios. Pedimos en el Padre nuestro que su nombre sea santificado, que venga a su reino, que se haga a su voluntad. ¿Sí o no? Pues si queremos eso realmente hay que hacer lo que el Señor nos dice también. Negarnos a perdonar tiene sus implicaciones muy serias. Nos ha perdonado mucho Dios, ¿verdad? Nos ha perdonado, sí o no. Pues también tenemos que perdonarnos nosotros. Tengamos compasión por nuestro prójimo, igual que Dios lo tuvo por nosotros. Pablo a la iglesia de Colosas escribió, Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3.13 Todos queremos obtener el perdón de Dios, pues esto lleva implícito el deber de perdonar a los demás. Es una cláusula. Cada vez que ofendemos a Dios hay el requisito de confesar el pecado y pedir perdón. Esto no quiere decir que perdamos nuestra posición en relación a la salvación, que ya la tenemos, que Dios nos la ha dado, sino que nos tenemos que ir limpiando del polvo del camino, lavar nuestros pies cada día y pedir perdón para volver a restaurar la comunión que tenemos con Dios. En Juan 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y Pedro le pide que lo lave entero, ¿verdad? Y el Señor en el versículo 10 le dice, El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Pero lavar los pies es por el polvo del camino, por lo que nos vamos ensociando en el día a día. Si entendemos profundamente cómo Dios nos ha perdonado, cómo nos podemos negar a perdonar a otros, ¿no? ¿Qué te impide o qué nos impide regalar el perdón a otros? Vivamos, pues, el Evangelio de manera íntegra en todas las áreas de nuestra vida. Pero mirad si es importante el tema del perdón, que en el versículo 14 y 15, después ya del Padre nuestro, Jesús lo vuelve a recalcar y agrega una aclaración. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Por lo tanto, es algo que nos debe llamar la atención. Si Jesús le pareció importante subrayarlo y volverlo a mencionar. ¿Por qué perdonar entonces? Pues porque Dios lo ordena. En Romanos 12, 19, dice, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor. La justicia es de Dios, no nuestra. Entonces, dejémosla en sus manos. También debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando lo estaban crucificando, en una de sus últimas palabras, fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Su vida fue un ejemplo con sus enseñanzas. Pues nuestra vida debe ser también igual, ¿no? Guardar rencor es una lacra. No nos beneficia en nada. Al contrario, nos hunde más y más. Lucas 6, 37, dice, No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si perdonamos, pues nos traerá paz al corazón. Filipenses 4, 7 y 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Si perdonamos a Dios, también será glorificado. Segunda de Tesalonicenses 1, 2, dice, A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra disposición de perdonar? No esperemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a darlo a otros. Confesemos a Dios nuestros pecados y tengamos compasión también por los demás. Que Dios nos ayude a perdonar como Dios perdona. Gracias. Muchas gracias, Eva, por esta predicación y por recordarnos también lo mucho que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? No tiene sentido, ¿no? Como decía Eva, que nosotros neguemos el perdón a alguien cuando nuestra deuda, que era muchísimo más grande, casi que ni la podemos concebir con nuestra mente, nos ha sido perdonada. Y, en parte, una iglesia es una comunidad de personas que han entendido de alguna manera o hasta cierto grado lo mucho que Dios les ha perdonado. Entonces, os animo a que ahora podamos tener un tiempo de oración dando gracias a Dios lo mucho que nos ha perdonado, pero también pidiéndole que nos ayude a perdonar a otros. Porque no podemos negar que en el día a día nos hacemos daño, incluso entre creyentes. Pero lo que tenemos que pedir a Dios es que Él nos ayude también a perdonar a los demás para también que ellos se sientan libres de la deuda que puedan tener con nosotros. Así que, por favor, pasemos este tiempo dando las gracias a Dios y también pidiendo su ayuda. Gracias.